Démosle un aplauso a Dios y a la hermana Limita. También le vamos a dar aplauso a los esposos maravillosos, a los angelitos guardianes de amor y bondad, que nos están acompañando ahorita en vivo. En este momento en vivo los tenemos. Démosle un aplauso por favor. Y por supuesto a cada uno de los suscriptores que apoyan este canal. Canal El Salvador del Estado. Nuevamente un fuerte, pero fuerte aplauso. Sabemos que el gran mandamiento o toda la ley fue resumida en uno y dos mandamientos. Dicen que amaremos y tenemos que amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Mire que bonito. Y que de alguna manera nosotros de una o de otra forma hemos sido beneficiados, ¿verdad? Con esas ayudas que ellos mandan. Gracias a Dios hermanos, porque Dios es lindo, Dios es fiel. Y miren lo que dice la palabra de Dios seguidamente. Y el segundo es semejante, dice, amarás a tu prójimo como afín. ¿Qué es lo que hace la hermana Dijita? Ayudar a su prójimo. ¿Qué hacen los esposos maravillosos? Ayudar a su prójimo. Ayudar a su prójimo. ¿Qué hacen los guardianes? Los angelitos guardianes. Los angelitos guardianes de amor y bondad. ¿Qué es lo que ellos hacen? Ayudar a su prójimo. Ayudar a su prójimo. ¿Ya? Y ellos no lo hacen con intención que nosotros les demos algo. ¿Sí o no? Ellos no tienen esa intención. Ellos solo quieren ver que usted y yo seamos ayudados. Sin recibir nada a cambio. ¿Cómo le vamos a pagar esas ayudas? Yo conozco la labor de la hermana Dijita. ¿Ustedes la conocen sí o no? Mira, yo le he visto a las 7, 8 de la noche en agua caliente, hermano. Yo le he visto grabando videos de ella. Y dígame, ¿qué precios tiene eso? Ella tiene el amor al prójimo también. Así como los esposos maravillosos y las otras personas que hemos mencionado. Todos los suscriptores del canal, porque hay bastante, déjeme decirle, personas que dan un dólar, cinco dólares, diez dólares, dos coras, una cora. Palabras de aliento dan, pero a veces nosotros no queremos dar una hora en venir aquí a compartir ese agradecimiento del cuarto aniversario del Salvador Están. ¿Cuántos años está cumpliendo el Salvador Están? Cuatro años. Cuatro añitos. Y sabemos que Dios lo va a multiplicar por más años, porque este es ayudar al prójimo. Miren, ahí se resume toda la religión. ¿De qué me sirve a mí estar en iglesia mañana, tarde, noche, y no tengo, pero ni el mínimo deseo de quererle dar un vaso con agua a un prójimo? No me sirve de nada. Dios es lindo, Dios es bello, Dios es maravilloso. Dios conoce lo imperfecto que yo soy, Dios conoce lo imperfecto que usted es. Pero el amor de Dios es grande y es misericordioso. Todo lo que nosotros vivimos hasta este día queda grabado en los libros de Dios. Él está anotando todo lo que nosotros hacemos. Dios anota todo lo que la hermana Dinita hace. Y Dios la va a llenar de mucha salud, hermano. No de dinero, de mucha salud. Viera que importante es tener buena salud. Hay personas que son millonarias, hermana, y están enfermos. Les dan de comer fies a los millonarios. No pueden ellos comer. Y tienen, pero, millones de dólares. Quiere decir que no es el dinero todo. Es Dios. Dios, ya para ir finalizando, de verdad, a los amigos que están conectados al canal, digámosles, Dios los bendiga, digámosles. Alto, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Dios les bendiga. De Dios van a recibir muchas bendiciones sus familias. Ellos tienen familia, hermanos, hermanas, ellos tienen familia. Mira, fíjese que lo bueno que uno hace y lo malo que uno hace va a pagar a nuestra familia. Tal vez yo no lo reciba, lo bueno que yo hice o lo malo que yo hice. Pero esos niños, mire, Claudita, eso te ves, ellos van a ser los beneficiarios de lo bueno o lo malo que hagamos. Mi nombre, no se los dije al inicio, es Otto Elmer Abarca Ayala. ¿Verdad? Soy profesor ahí en el Complejo Educativo Cantón de la Cruz. Ahí trabajo, tengo más de 20 años de estar ahí. Muchos me conocen. Pero, en este precioso momento, hemos compartido la palabra de Dios. Muchas gracias. Vamos a orar, hermano. Amén. Vamos a orar, porque Dios siga bendiciendo este canal. Amén. Para que Dios siga bendiciendo estos jóvenes. Yo les pregunté a una vez, ¿vale? Y a estas camisas, ¿qué andan? No es que nosotros colaboramos con los videos, hombre. Ah, qué bueno. No se cansen, jóvenes. No se cansen. Dios les tiene algo preparado. Mucho, mucho amor. A las ancenitas, perdón, que aquí vemos a nuestras abuelitas. Gracias. Ellas están recibiendo estas bendiciones. Ellas están recibiendo. Miren, una libre de azúcar, nadie les la regaló. Nadie. Una vez, ya como les dije, para ir aterrizando. Miren, yo iba con la hermana Dimita y llevábamos una bolsa de vidrio. Y encontró un niño, antes de llegar a Boca Aliente. Ahí encontró un niño. Y me dijo, miren, hermano, la canasta de vidrio que llevábamos para allá, yo ahí la di al niño. Sin conocer a lo hermano. Miren, el niño. Esas son huellas que dejamos. Esas son marcas en nuestra vida. Ellos nunca se olvidan. Por ahora les digo, una libre de azúcar, una libre de frijoles, nadie les lo regala. Y este canal, a través de Dios, de la hermana Dimita, ¿verdad? Que yo sé que nunca la vamos a olvidar. ¿Verdad? Los esposos maravillosos, los ángeles guardianes de amor y bondad. Y todos los suscriptores. Y todos los suscriptores de este canal, que Dios los bendiga. La hermana, ¿verdad? Que ahí está también. Dios la bendiga, hermana. Como le vuelvo a repetir, tal vez nosotros no vamos a recibir esa cosecha. Nuestros hijos, nuestros nietos, ellos la vamos a recibir. Sigamos adelante. Orando. Hay que orar por este proyecto. Hay que orar. Hay que encarcer cinco minutos, diez minutos, media hora. porque yo les digo, que galán, que hubieran más canales de este tipo. Que bendición fuera. pero este es algo que ha venido aquí a Ciudad Arce, a Zapotitán. Y yo sé que se mueve en varios lugares del país. ¿Verdad? Pero vamos a orar. Pónganse de pie. Ya para finalizar la predicación. Y vamos a orar solo porque Dios bendiga este canal y a las personas que apoyan este canal. Saludos, saluditos cordiales. En esta ocasión nos encontramos celebrando el cuarto aniversario del Salvador Estar. Por aquí todos presenten que está la abuelita. Hermana Carmen, hermana Julita, mi hija, su compañera. Veamos quiénes más están por aquí. Cintia, hola. Por acá está doña Paulina, Carlita y su hermanita, el pastor invitado, el predicador del día. Y las delicias presentes. Por aquí están. Aquí hay más personas. Kevin, su familia, la abuelita, Daniela, que estaban preguntando por ella. Hola. Jacqueline. Bienvenidos todos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.